La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! La sevillana baila, la muralla tan grande, la muñeca con paz El espantado es el movimiento, el aire la soñaba El de limón, hay ojos verdes verdes Conquillo de espada, hay que cantar bonito Che en mi corazón Ay, pa' mí ya no hay soles, luces, luces ni luna No hay más que soco, hay que vivir a sol Ay, pa' mí que no me jodan Ay, cuando afuera tu capo se pinta de los lichos de cantar en el dedo. Ay, parece la más de tranza, la academia de danza, un cordillo de herencia. Cuanto, ay, cuando la aguja del toro va pintando grana y oro, como encertando un clave. Ay, estos brazos soñadores, ay, alfileres de colores. Ay, como un imbre canastero se muere el cuerpo entero mientras que pasa el frey. Ay, el vuelo de tu muleta, parece el beso de un poeta, ok, quiero ser un bebé. Ay, del, del toro, por la cintura del placer, de la escultura, de tus muñecos de seis. Ay, en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores. Olé, 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 olé. No le quieren conceder, no le quieren conceder. No le quieren conceder, no le quieren conceder. No le quieren conceder.